Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez que se volverá a darme Y quisiera nunca va de tristeza el corazón Por ver, nunca va de tristeza el corazón Y la recuerdo de la vida Esta niña que me muero Pidamela, pidamela, pidamela Esta niña que yo quiero, pidamela Esta niña que me muero, pidamela, pidamela Cada vez que siempre la recuerdo Cada vez que siempre la recuerdo Por ver, nunca va de tristeza el corazón Por ver, nunca va de tristeza el corazón Y la recuerdo de la vida Pidamela, 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 pidamela Esta niña que yo quiero, pidamela, pidamela, pidamela Y la recuerdo de la vida ¿Pidamela, pidamela, 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 pidamela? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!